Mara, ranca Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando Para adelante no mire para atrás, este año Para adelante nunca para atrás estoy traqueando Si no me llanto que te va a gustar Tu porra ya, tu porra ya Porque tu matrazo yo te puedo enseñar Tu porra ya, tu porra ya Tu porra ya, tu porra ya Oye macho, viva los cuchitos Los chamaquitos Tu porra ya, a ver tu el sal Canta la llave, no me llanto Que te va a gustar Segunda pelada, no es que te detenar Este año Vengo acabando, vengo acabando Vengo acabando Ya El único mambo Ja ja, que no se parece a nadie Ya Ya Oye viejo Ja 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 Tu sabes Y como sigo diciendo Todo el mundo quiere ser tripleta Pero no llegan al jamón Ja 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 Ra ja Ra ja Si esta bien Yo se lo digo Oye macho Vivo los cuchitos Lo siento bebe Ja 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 Tu sabes Que año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Enemigo Voy pa' ya Yo Solo un beso No es lo que tu necesitas Si tu no me suelte Que te tengo pobre gritar Solo dame un poco Tu labio se mueve el dolor Y solo un poco Sin hacer algo Díselo Ayola Si te lo pongo con el nea Fenea la cintura Si yo te la peneo No vamos sin miedo Vente en fin de semana No me quedo La mujer que me trae Tu sabes Si me pongo la luria Que era mirando la fiesta Díselo Ayola Dime mami Que quieres de a mi La cama no es pa' dormir Si te sienten ten Y sedúcenme Tu con esa boca Tu muérdeme Calienta tu cuerpo Y envuelve la brasa Quema esta grasa La noche es larga Y le espera raza Enemigo Voy pa' ya Ja 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 Perito Pico Music Ja 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 Yo chamaquito Tu lo sabes Ja 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 Oye macho Dímelo cuchito Ja 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 Te presento a Ayala Atentamente al escritor J.J. Ja ja Esto solo es El comienzo De un suite nuevo Mi amor Ja 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 Tu lo sabes Enemigo Voy pa' ya Ja 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 That's T know Eu Te Lo 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 Lo